Tuara toro, toro mamkaka Garro weitu, sulabaskearo Garro weitu, sulabaskearo Mbatu ocha kabinenda Labo mgezi, penezeri Mulio Muka malinde Muka malinde Gen Abenantani abato Kunga nyerefuta basura ¿Cuál es el momento? ¿Has una vez? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? ¿Esto es el momento? ¿No? ¿A qué te parece? No te voy a decir que te vayas Pero si te vayas en tuyos, te vayas en tuyos ¿En serio? ¿Cuál es el momento? Bien, es el momento ¿Como en tuyos? Si, si no te metes en tuyos El menudo me puso de cargo de un genuido, y el menudo me puso de cargo Pero, el menudo me puso de cargo de cargo de los mujeres Una vez más para cerrar la mano, yo me puso de cargo El menudo me puso un menudo, se me puso de cargo de un carro Aquí, como una acta de manajer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.